Bueno y precisamente ahora vamos vía Sky a Managua, Nicaragua con Jacopo Luzzi, periodista de La Voz de América. Bienvenido Jacopo. Hola, con gusto, un saludo a todos. Fíjense, queríamos saber cómo amanece Nicaragua, cómo está en estos momentos Nicaragua luego de las manifestaciones que se registraron este fin de semana. Entonces, tenemos que decir que hoy es lunes y como pueden ustedes ver atrás de mí, parece una ciudad normal, el tráfico es regular, la gente ha salido a la calle y las tiendas están abiertas. El problema llega cuando después la puesta del sol, o sea, a las 7 de la tarde es imposible encontrar casi nadie en la calle, las tiendas cierran y es imposible encontrar un restaurante abierto. Eso porque la gente tiene aún miedo y yo hablaba con algunas personas que la hora máxima para salir es las 10 de la tarde. Después es muy peligroso salir a la calle, a pesar del hecho que el gobierno ha declarado que todo haya regresado a la normalidad y que la situación no es más peligrosa. Solo que existe una diferencia entre lo que el gobierno está declarando y lo que podemos ver en la calle es con los ojos, con nuestros ojos. Fíjense, Jacopo, ¿cómo está la situación, la información que se maneja con el presidente Daniel Ortega? La CIDH está pidiendo que se investigue la cifra de muertes de manera imparcial. ¿Cómo está esta situación en Nicaragua? Bueno, el gobierno de Daniel Ortega, a pesar de que ha dicho que el número es menos de lo que la CIDH ha declarado, por el momento no existe algún acuerdo para que ellos vengan aquí a Nicaragua para poder investigar independientemente. Entonces, están buscando un acuerdo entre las dos partes, pero por el momento aún no se sabe nada. Y al mismo tiempo, hablamos del diálogo entre el gobierno y la oposición. No está a ninguna fecha de un posible encuentro entre las dos partes para negociar un acuerdo. ¿Y la Iglesia qué ha dicho sobre este tema, sobre el diálogo? Ayer, por ejemplo, hemos hablado con uno de los obispos de Nicaragua, Silvio Fonseca, y fuimos también a la Iglesia de Jesús de la Divina Misericordia, la Iglesia que ha sido atacada el 3 y el 14 de julio por algunos, se supone, paramilitares. Y la Iglesia empuja este diálogo, quiere que se encuentre una solución para regresar a la normalidad. Porque, por ejemplo, hablando con el padre Raúl Zamora, el padre que estaba dentro de la Iglesia durante el ataque, él ha dicho que las personas van más a la Iglesia que antes, que antes del principio de la crisis. Pero al mismo tiempo, la última misa es a las 5, a las 4 y media de la tarde, porque después la gente no sale más. Y entonces la Iglesia percibe esta tensión, esta tensión calma, podemos definir. Pero también el obispo Fonseca ha dicho que la Iglesia está mediando para buscar y encontrar una solución a esta crisis, que no parece aún solucionada. Y, Jacopo, ¿y los estudiantes, las clases en las universidades, qué panorama hay con eso? Esta mañana yo he entrevistado a uno de los líderes, uno de los pocos líderes aún que no escapó o que no ha sido preso. Se llama Edwin Cachares. Estaba haciendo un plantón en frente a una de las universidades para manifestar para el hecho de que todas las universidades o están cerradas, o si algunas, como aquella de ingeniería que fuimos a ver, está abierta, pero no está nadie, solo pocos estudiantes, casi nadie. Y hablando con uno de los líderes es que los estudiantes no se sienten seguros, no tienen miedo que algo le podría pasar si regresen a la universidad. Y por eso todas o están cerradas o son vacías, están vacías. Jacopo, ¿ustedes van a estar allí haciendo una cobertura más amplia los próximos días? Estaremos aquí hasta el sábado o posiblemente no vamos a quedar más, depende, pero por ejemplo el miércoles vamos a cubrir una manifestación nacional aquí en Managua en la mañana. Y por ejemplo el jueves iremos a la frontera con Costa Rica porque miles de personas están tentando de cruzar o hayan cruzado la frontera. Entonces nosotros iremos también a la frontera con Costa Rica para ver cuál es la situación el jueves y el viernes. Y también iremos a Granada, una de las ciudades más turísticas de Nicaragua, que parece ahora todo está cerrado y el turismo está casi cero. Entonces vamos a ver cómo es la situación también a nivel del turismo, claro. Bueno, muchas gracias Jacopo. Vamos a estar bien pendientes entonces de este recorrido y la cobertura especial de la Voz de América en Nicaragua. Muchas gracias. A la orden. Bueno Jacopo, Lucy desde Managua, Nicaragua, con esta información, lo que pasa en Nicaragua, que usted lo sabe siempre acá en el canal centroamericano C24 Noticias, que además está 24 horas también conectado con la información. Ya volvemos.